El fantasma que recorre Europa ya está aquí. La recorre de norte a sur, la recorre componiendo gobiernos en el norte de Europa y también en el Estado Español, en diferentes comunidades autónomas. Ese fantasma es la extrema derecha y el neofascismo. Dice el señor Milley, presidente de la República Argentina, el domingo pasado en Madrid, dijo que el socialismo solo lleva a la pobreza y a la muerte. Y quien diga lo contrario es un ignorante o un mentiroso. Bueno. Esa es la amenaza que los ciudadanos y las ciudadanas europeas tenemos delante de nuestros ojos, de nuestras vidas. Quiere llevarse por delante nuestra dignidad, nuestras libertades, nuestros derechos. Por eso lo que toca es confrontar. Y confrontar no es ponerle alfombra roja a Milley cuando viene aquí a un acto en vista alegre con Vox, en esa internacional neofascista. Yo creo que le falta al señor Milley la zona secante que es la de los que son al tiempo ignorantes y mentirosos. Confrontar es, en todo caso, lo que han hecho los empresarios alemanes diciendo que la amenaza que supondría la extrema derecha alcanzando cotas de poder inimaginables hasta hace bien poco en Europa es una amenaza global para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Cuando decimos muchas veces que a las élites económicas les importan más sus beneficios que nuestras vidas, hablamos de cosas como la reunión que el otro día propiciaron Antonio Garamendi de la COE con empresarios de bancos y de energéticas con el presidente de Argentina, con el señor Milley. Antepusieron sus beneficios económicos, sus intereses económicos en ese territorio a los derechos de la gente. Porque lo que Milley defiende, igual que lo que defiende el conjunto de la extrema derecha europea... La represión ideológica y el adoctrinamiento son constantes de la historia de la izquierda, no española, de toda la izquierda en todo el mundo. Pero ¿cómo va a haber neutralidad ideológica cuando hay una verdad oficial establecida a golpe de ley por un gobierno? ¿Pero de qué estamos hablando? Pero ustedes saben que el Tribunal Constitucional que ha de juzgar los recursos ya formulados y entablados es un tribunal que ustedes han controlado políticamente. Porque son amigos de la manipulación, de la represión ideológica, no creen en la libertad y además son necios. Es una amenaza directa a los y las trabajadoras, es una amenaza directa a las mujeres, a los jóvenes, es una amenaza directa a un sistema de libertades, de derechos y un sistema de garantías para una vida digna. Porque creo que no podemos permitir ya que gente sin ninguna educación y sin ningún respeto vaya a la tribuna a vomitar sus insultos contra los socialistas o contra los representantes de cualquier otra ideología que dieron su vida por defender la libertad y la democracia en este país mientras ellos apoyaban a la dictadura. Creo que es tiempo ya, creo que es tiempo ya de no permitir ni estos discursos, ni estos comportamientos, ni en la Cámara ni en el diario de sesiones. Por eso pedimos que se retire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!